Hay muchísima gente en esta convocatoria a un año del primer pañuelazo. Marina Biuso. Sí, Mariana, realmente muchísima gente. Te escucho con alguna dificultad de la cantidad de personas que ya se están sumando a esto que en un ratito va a ser el pañuelazo. Están hablando de Día del Movimiento Verde por este aniversario del primer pañuelazo. Y yo estoy precisamente con alguna de las mujeres de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Estoy con Celeste McDougall. Celeste, ¿por qué repetir el pañuelazo el día de hoy? Sí, repetir porque como dijo una colega tuya periodista, es como una, no sé, revivir lo que hicimos, revivir la lucha, como una efeméride viva, decía tu colega, ¿no? Y a mí me gustó esa expresión, una efeméride viva de esta lucha que no para, de esta lucha que no cesa. No logramos que el Senado reconozca nuestro derecho, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir luchando. Y queremos iniciar el año como campaña expresando esa fortaleza, expresando el apoyo. Por eso va a haber más de 140 pañuelazos a lo largo y a lo ancho de todo el país. No solamente acá en Cava, desde Ushuaia hasta Jujuy. Y también pañuelazos internacionales. Así que acá estamos construyendo un efeméride, pero también construyendo y siguiendo construyendo el apoyo en las calles a este derecho fundamental. 2019 es un año de elecciones. Hoy se va a volver a votar este año a muchos de los que van a integrar este Congreso. ¿Por qué creen que es importante volver a impulsar aborto este año, aunque en el Congreso todavía sean los mismos legisladores? Pero justamente porque necesitamos diputados, diputadas, senadores y senadoras que tengan la conciencia de poder justamente votar a favor de lo que son los derechos humanos y lo que expresa las calles. Todo el 3J, todo el 8A, fueron millones de mujeres y de pibas y de personas que estaban luchando por nuestro derecho al aborto. Y que senadores y senadoras tienen que escuchar esa voz porque la sociedad ya se expresó en términos sobre nuestro derecho.